No pueden ver, no pueden ver. No pasa nada. ¡No pueden ver! ¡Mam! Lili, que tantos días. Casi me caiga el pastel. Joaquín, muriendo con este globo. Tú sabes, y el fútbol es... ¿No pueden siquiera inflar un simple globo? Bueno, me da pena poder invitarlos. Hola. Quiero agradecerte por invitarme a este programa. Tranquilo, Fabián. ¿Sabes qué? Siempre eres invitado a la casa. Tranquilo. Y Jonathan, ¿cuánto tiempo tiene afuera? Un año, ¿no? Un año y dos meses. Estoy emocionada. Ya quiero que llegue. ¡Llegó! 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 ¡Mamá! 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 ¡Hermano! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo estás? ¿Y ella quién es? ¡Mamá! Ella es Meli, mi esposa. ¿Cómo es tu esposa? Seguro la embarazaste. ¿No tenías que tomar las cosas a la ligera y casarte? ¡Mamá! ¡No! Disculpe, yo tenía ya dos meses cuando conocí a Jonathan. ¡Alma caritativa! ¿Y por qué te tuviste que casar? ¡Mamá! ¡Me enamoré! ¡Te enamoraste! ¡Ay! ¡No vengas con tus cursilerías! ¡Igual que tu papá! ¡Siempre buscando lo que no se le ha perdido! No, no entiendo por qué te tienes que poner así. ¡Yo no voy a permitir que ese niño que no lleva nuestra sangre viva aquí! ¡No voy a permitir que Cris un bastardo! Señora, disculpe, pero le voy a pedir un poco de respeto. ¡Tú te callas! ¡Que estás en mi casa! ¡No voy a permitir que ella te saque de mi casa! ¡Mamá! Tranquila, ¿sí? Respira, vamos. Vamos, mi mujer, ¿sí? Te pasas, de verdad. ¡Ah! ¡Guau! Bueno, amigo. Ya estás en mi casa. Teniendo la situación que encontraste aquí. Mi mamá siempre ha sido así. Ha tenido... esa naturaleza. Pero... ¡es niño! Se casaron, por lo menos. Tenían que llamarme e invitarme a la boda. ¿Qué pasó? Quiero ser el padrino, por lo menos. Claro, claro que sí, hermano. ¡Ay! ¡Qué cosita más linda! Mira, pero... Estoy encantadísimo de que vuelvas a tu casa. Gracias. Estoy... Siempre... Estoy para ti. Y... Un placer con tu esposa. Pero los voy a dejar. Los voy a dejar. Los voy a dejar porque voy a hacer unas cosas en la calle. Y... En un momento vuelvo. Estoy bien. Estoy bien. ¡Ay, qué lindo! Un placer. Chao. Bueno, mi amor. Este... Vamos... A la habitación, ¿sí? Ok. Yo te ayudo por acá. Pase. Vamos. Vamos. Tranquila. Bien. Yo no voy a permitir que mi hijo crie un bastardo. Esa es lo que es una provechada. Quiere el dinero de mi hijo. No lo voy a permitir. Inhala, exhala. Aquí está más fácil, ¿sí? Inhala, exhala... No lo voy a permitir. Y tú me vas a ayudar a sacarla de aquí. Ah... Cálmate, mamá. Sí. Por supuesto que te voy a ayudar a sacarla de aquí. Yo no voy a permitir que esa... Campesina esté aquí en la casa. Aquí no la quiero. Hay que sacarla. Inhala, exhala. Como en las clases de yoga. Inhala, exhala. ¿Sí, mi amor? No te preocupes. ¿Me vas a ayudar? Claro que te voy a ayudar. Tú tranquila, mamá, ¿sí? Cálmate. Hola, preciosura. Hola. ¿Dónde está mi hijo? Buenos días, señora. Te pregunté que dónde está mi hijo. Jonathan salió a comprar comida. Perfecto. Vengo a hablar contigo de negocios. Como yo sé que todo el mundo tiene un precio, y yo sé que tú tienes un precio, ¿cuánto quieres para que te largues de esta casa? Yo no tengo ningún precio y yo no pienso dejar a Jonathan. No voy a permitir que mi hijo críe un bastardo. Así que quiero que te largues de esta casa. Dime cuánto quieres. Señora, por favor, respete. Yo amo a Jonathan. Jonathan me ama a mí, nosotros estamos bien, y él ama a nuestro bebé. No seas ridícula. Tú lo que eres es una aprovechada. Lo que te interesa es el dinero de mi hijo. Quiero que te largues de esta casa. Sí, tranquila. Que cuando llegue Jonathan, nos vamos. Ahora mismo quiero que te vayas. Malvenida. Me salió gratis. Ay, ¿tú qué haces aquí? Ay, le estaba dando de comer al bebé que tenía hambre. Ay, qué asco, campesina. ¿Qué haces? Estúpida. Te volviste loca. ¿Por qué haces eso? ¡No! A mi hija no le hablas así. Y te largas de aquí. Mira. ¿Qué? Casi me saco la lotería. Ay, por favor, Fabián. ¿Es en serio? ¡Claro que es en serio! Debería buscarte un trabajo serio. Pero... ¡Ey! ¡Ey! ¿Está ocurriendo algo, Mariana? Pregúntale a mi mamá. Pero, ¿y ella dónde está? En la cocina. ¡Uy! Te extrañé. ¡No me moviendo! ¡No me moviendo! ¡No me moviendo! ¡Cállate! ¡Qué cagón, por favor! ¡Sí! ¡No me moviendo! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Hijo! Fabián. ¿Qué significa? Amigo. Ya. No es lo que piensas. No es lo que piensas. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Hijo! ¡Fa! Hijo, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar, mamá? Déjame explicarte, hijo. Tú te fuiste. Yo me sentía sola. Él me acompañaba. Discúlpame, hijo. Te vas a excusar. Es en serio. Por favor. ¿Cómo pretendes que te crea? Primero fue mi esposa. La trataste pésimo. Hijo. Y ahora mi mejor amigo. Por favor. Es en serio, mamá. Perdóname, hijo. ¡Melly! Mi amor, vámonos. Hijo, no te vayas. No, sí me voy. Me voy con mi esposa y me voy con mi hijo. Hijo, no te vayas con esa. Hijo, no me puedes dejar. No, mamá. Por favor. No, mamá. Hijo. No quiero hablar de ti, mamá. No lo hagas. No lo hagas. Mamá. Mamita. Quería pedirte perdón por la forma en la que te traté y en la forma en que te hablé. Perdóname, mamá. Yo te amo mucho. Señora, yo la perdono a usted por todo lo que hizo, la forma en que me trató, las cosas que dijo de mi bebé, pero yo la perdono. Entiendo que quizás en ese momento usted estuvo cegada, pero todo estará bien ahora. Y nos acabamos de entender que estoy embarazada, así que sí podrá tener ese nieto que usted sí quería. Y, mamita, lo mejor de todo es que nosotros no te vamos a dejar acá, ¿o qué? Te vamos a llevar a casa con nosotros. Vas a vivir con tu nieto, con el nieto que tú tanto querías. Y, bueno, espero que puedas aprender a querer a mi esposo. Te amo mucho, mamá. Te amo mucho, mamá. Te amo mucho, mamá. Te amo mucho. Gracias. 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 Gracias.